hola qué tal buenas noches amigos de canal 3 multivision hoy nos encontramos con un personaje súper especial a nivel nacional con esme la chapina nos encontramos acá en lo que es de jabut gracias a los buenos amigos de canal 3 multivision siempre en los mejores eventos es me cuéntanos cómo te sientes estar acá en chiquimulía en tu tierra muy bonito bien chile ustedes yo cuando regreso a mi pueblo me siento así tan segura y tan tranquila porque mi pueblo me hace sentirme así o sea mi gente hermosa al ver el apoyo de ellos hace que yo siento una gran paz algo que no siento andando en otros lugares donde no pertenezco y máximo el día de hoy que estamos acá en este restaurante muy lindo los tragos están muy ricos están muy ricos estamos acá frente al semáforo acá en lo que es el municipio de chiquimulía cuéntanos un poquito de controversia acerca de lo que te ha pasado en otros departamentos que dicen aquí no queremos a esme aquí no toleramos a esme aquí todo lo negativo de esme aquí en chiquimulía queremos a él me eres chiquimuliense no y si mi dpi lo dicen si estoy de acá y pues fíjate que esos malos comentarios de otros lugares cuando me dicen no que no la queremos y no creas que la mayor parte sino que es un poco de gente frustrada que quiere hacerse notar con venir a hablar de las personas públicas o sea de las personas que son más o menos conocidas en las redes porque no sólo a mí me ha pasado sino que le ha pasado muchas personas que se dedican a esto también pero me da igual la verdad me da igual porque cuando yo vengo a mi pueblo me siento tan querida y amada que lo que los de otros lugares dicen es lo de menos pregunta clave cómo te sientes de ser 100% chiquimuliense orgullosa orgullosa mira que a cualquier lugar donde yo voy les digo a ver cuando llegan a mi pueblo los invito son bienvenidos o cualquier persona que yo mire que anda acá nueva bienvenidos a mi pueblo aunque no me estén diciendo hablando preguntando pero si yo siempre ando recomendando mi pueblo al 100% por favor una invitación para que vengan a visitar la tierra de chiquimulia la tierra del canal donde tenemos aparte de la mejor playa la tierra del canal chiquimulia tenemos déjà vu frente al semáforo aquí los esperamos en chiquimulia gracias a canal 3 multivisión siempre en los mejores eventos si fuera mucha espero verlos acá dentro de pronto si es que andan de viaje o fuera de chiquimulia pues acá los esperamos con los brazos abiertos no se les olviden que acá son muy bienvenidos y obviamente pueden venir acá a tomarse un par de tragos a relajarse a venir pueden venir con la novia con la amante aquí no juzgamos a nadie por supuesto agradecemos a esme la chapina por estar con nosotros aparte de todas las críticas que le han hecho canal 3 multivisión siempre ha seguido paso a paso lo que es esme la chapina porque porque es 100% chiquimuliense orgullo nuestro entonces esme por favor canal 3 tiene los espacios abiertos para que pueda saludar a toda nuestra audiencia hola hola nuevamente que una mucha como están comer este vídeo nadie se va a morir no se preocupen aquí están librados de la maldición de antes gracias gracias y usted también es una de las personas que mira mi contenido en mi canal de youtube e instalar mi página les agradezco un montón gracias y tampoco se les olvide de que pueden encontrar un par de tangas en mi tienda de ventas prendas esme acá le hacemos huevos a todos acá en chiquimulia somos muy trabajadores y yo me identifico con eso a veces pido un par de cooperachas pero es a veces no siempre y pues acá nos gusta mucho trabajar y gracias gracias a ustedes también por sintonizar el canal el mejor canal de chiquimulia y siempre veanlo porque se van a informar de un poco de todo gracias y los amo canal 3 siempre de los mejores eventos recuerden estamos en chiquimulia y somos de jabón un concepto diferente acá frente al semáforo en chiquimulia esme bienvenida a nuestra localidad y a disfrutar de los mejores platillos por favor muchas gracias les agradezco mucho tan bello ahí vienen muchas no se les olviden pueden venir con la novia con la bota con la otra que nadie va a juzgar aquí nos hacemos los ciegos y